Bueno, quien quiera colaborar a través de una donación de un dólar mensual con mi canal, bajo este video está el enlace a la cuenta de Patreon, ahí se puede uno suscribir, dona un dólar por mes, si no por Paypal puede ser, al que le interese. Y pueden suscribirse a mi otro canal, bajo este video está el enlace hacia mi otro canal de YouTube, en el que suelo subir videos todos los días nuevos. Bueno, simplemente eso. Gracias.